Yucatán tiene todo para recibirte y sorprenderte. Por la mañana puedes visitar la zona arqueológica de Ixcambó o dar un paseo por la Laguna Rosada. Más tarde, almorzar en la Marina Quinú y al atardecer, pasear por el hermoso Muelle de Telchac. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karen. Les saludo desde Mérida. Prepárate porque el día de hoy conocerás una de las zonas con mayor crecimiento del estado de Yucatán. Así es, hablamos de Gran Telchac. Les haré una reseña de todo lo que ofrece, tips y todos los detalles a profundidad y hasta uno que otro secreto de lo que podrás encontrar aquí en Gran Telchac. Conformado por 11 privadas residenciales, Gran Telchac es un desarrollo de 250 hectáreas con lotes que van desde 160 m2 hasta 300 m2. La privada 1 contará con 400 lotes residenciales y amenidades vacacionales. Nos encontramos en la avenida que nos lleva a Gran Telchac. Justo llevamos hasta aquí 50 minutos de trayecto desde Mérida. Lo majestuoso de Gran Telchac no es solo su nombre, sino que también contará con dos enormes accesos principales. Caseta en cada una de sus privadas con vigilancia 24-7. Casa Club en cada privada. Circulación vial conformada por grandes avenidas de dos carriles. Banquetas con suficiente espacio para estacionar. Parques temáticos. Paisajismo en áreas verdes y calles pavimentadas. Y si de recibir familiares se trata o planificar visitas, esto te encantará, pues podrás hacer uso de membresías residenciales vacacionales, muy al estilo de tiempo compartido, donde el gran ganador serás tú, pues tú decidirás cómo ocupar tu tiempo. Además, contarás con un extenso pabellón turístico conformado por 9 hectáreas, en donde encontraremos restaurantes y hasta un hotel boutique llamado Retiro, que forma parte del catálogo de amenidades que van a acompañar a cada uno de nuestros desarrollos. Por último, tenemos nuestras islas, donde disfrutarás de actividades recreativas en nuestras canchas, ciclovías, cuerpos de agua y canal de remo, andadores, zonas de snack, minigolf, parque infantil, restaurantes y mucho más para dar servicio a todas las privadas, para que tú y tu familia tengan opciones para vacacionar. Pregunta a nuestros asesores, date una oportunidad y forma parte de Grand Telchac Residencial de Playa.